La luna que brilla en tus ojos antes de dormir Para regalarte la luna que brilla en tus ojos antes de dormir No, no puedo arrancarte de mí, alma mía Te llevo tan dentro de mí No puedo arrancarte de mí, alma mía Te llevo tan dentro de mí Los días que paso sin ti, amor mío Consumen mi fe de vivir Los días que paso sin ti, amor mío Consumen mi fe de vivir Te llevo tan dentro de mí Los días que paso sin ti, amor mío Ay, mi piel ¿Qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejado del mundo Y cerquita de mí Ay, mi piel Como el río Magdalena Que se funde en la arena del mar Quiero fundirme yo en ti Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que se esperan Al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdecen Tal como el amor que siento yo por ti Al invierno y florecen Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de la línea editorial de esta emisora ¿Están listos para aprender? El Instituto O'Fill te invita a escuchar este espectacular espacio Donde tú pones el punto final Descubrirás cómo relacionarte de manera sana Y criar hijos emocionalmente fuertes A través de los temas más impactantes del momento Todo esto y más En De la Mano con tus hijos Conectando con ellos desde el corazón Sabes que puedes reprobar Tienes todo, todo el potencial Y no quieres dar un poco más, no más Te estás haciendo pacto Mentirosa Traicionera Y yo te he dado por ti la vida entera Mentirosa Por ti la vida entera Tienes todo, todo el potencial Un jardín De la manera Lo que te he dado por ti la vida entera Poder Tienes o Tienes todo, todo el potencial Tienesodってる Tienes do Tienes 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 esto sí ya me oigo Alan a ver si yo probé el micrófono a ver ahí ya me oigo ya ok es que me estaban diciendo ahí en la cabina que no me escuchaba y bueno les decía que pues que pueden darse cuenta que sigo todavía un poquito ronquita y la verdad es que pues estuve mal si estuve malita oigan si estuve malita creí que era COVID pero afortunadamente no porque bueno ya me había dado o sea ya esta sería la segunda vez yo sé que a muchos ya les dio más de dos veces pero me sentía fatal me sentía muy mal por eso me hice la prueba porque creí que la tenía pero bueno afortunadamente no ya regresé al trabajo y pues hoy estoy aquí otra vez con ustedes por Zoom la verdad es que es muy cómodo me está ganando la comodidad de hacer esto por Zoom porque en las tardes tengo millones de cosas que hacer con mis hijas entonces bueno lo único que quiero decirles es que hoy vamos a hablar justamente de cómo manejan la angustia emocional los niños o sea los niños y me refiero no tanto a los o sea los niños sí pequeños pero no tanto sino a los niños hombres como más en la adolescencia también los pequeñitos y la verdad es que pareciera que es algo justamente dividí entre niños y niñas pareciera que es algo como de género y no yo no estoy muy segura ay perdón no estoy muy segura si sea algo realmente de género como como biológicamente hablando o sea en realidad sería sexo ¿no? o algo de la de la forma en que nos han educado y no sé tal vez pudiera ser como una combinación de ambos ambos perdón la vez pasada les platicaba de esta película de Intensamente que no sé si la hayan visto que me parece además buenísima si no la han visto por favor véanla porque de verdad es que es muy muy buena que habla justamente de las emociones y la la el personaje principal es una chica pues creo que son doce o trece años que tiene Riley que es la el personaje principal de la de la peli y entonces los que no la han visto pues salen las emociones sale como me me gustó mucho como una consola ahí de de videojuegos donde las emociones están al mando y entonces en en estas emociones están las emociones básicas aquí la verdad es que pues la mayoría de los autores nombra a esas emociones como básicas fuera algunos autores no incluyen al al asco que sería el equivalente a la muñequita verde que se llama desagrado algunos autores no no creen que que desagrado sea parte de las emociones básicas yo la verdad creo que sí si vemos como la definición de lo que es emociones básicas y además justamente también lo vieja que es esta emoción aunque muchos muchos otros autores la ven como un proceso sí de sobrevivencia pero no tanto como una emoción como tal podríamos entrar en esta en esta discusión podría pasarme todo el programa hablando de si es o no es emoción básica desagrado pero finalmente bueno yo creo que para el tema de hoy eso no importa lo que importa y lo que quería decirles pues es que están todas las emociones ahí adentro del cerebro de Riley y me gusta mucho porque pues nos describe justamente los procesos emocionales y cómo estos procesos emocionales van determinando van construyendo o destruyendo las personas en las que nos vamos convirtiendo ellos les llaman en la película me parece que se llaman islas hace mucho que no veo la película entonces no me acuerdo también pero creo que se llaman islas y entonces van formando la isla de la familia la isla de la diversión me gusta una mucho que es la isla de las bobadas y tienen que ver justamente con estos pilares que nos van formando a nosotros como seres humanos y entonces pues las emociones son las que forman estos estos pilares lo cual me parece la verdad increíble porque además yo creo que es cierto yo no sé sé que la película está muy bien documentada y no estoy muy segura de si hay evidencia científica de que las emociones realmente formen las islas pero si no hay evidencia científica yo les puedo decir yo estoy convencida que así es o sea los procesos emocionales son aquellos que nos van formando como personas nos van marcando en nuestra vida y entonces bueno el caso es que está Riley que como les decía es el personaje principal y todo va de en la historia de que se están mudando se están mudando a vivir a otra ciudad por el trabajo del papá y entonces llegan a su nueva casa y pues obviamente como todo en la vida nosotros tenemos una expectativa y me da mucha risa porque hay unos tiktoks así que dicen expectativa y realidad y hay muchísimos memes y la verdad es que así es la vida tenemos siempre una expectativa y de pronto esa expectativa cuando se convierte en realidad no viene acompañada de lo mismo que nos de la misma idea que nosotros nos habíamos hecho en nuestra cabeza de cómo iba a ser cierta cosa cierta relación cierto evento etcétera y entonces pues bueno resulta que a la hora que se cambian de casa Riley va a la nueva escuela y entonces la mamá le pregunta que cómo le fue y Riley empieza a hacer la verdad es que no me acuerdo si hace como caras o como que no quiere compartir cómo le fue y entonces las la consola de las emociones de la mamá empieza a ponerse así como súper alerta empieza a ponerse las pilas a todo lo que da y empieza a echarle así como la mirada cuarenta y cinco al papá de oye pues intervende algo y las emociones en la la consola de las emociones del papá están viendo el fútbol ¿no? o sea todos están en la mesa y no sé conviviendo a la hora de la comida y el papá pues realmente está completamente ausente ¿no? está en en otro lugar o sea él físicamente está ahí pero pero sus emociones o su mente o su atención está en el partido de fútbol de ayer o de antier ahora una curiosidad que la otra vez platicaba con mi hija de esta película y me decía me dice mamá eso lo hacen este lo tropicalizan en Canadá por ejemplo pues no es un partido de fútbol es un partido de hockey ¿no? me imagino que no sé en este tal vez en el Reino Unido en Irlanda será de rugby y pues así y entonces eso es justamente la estrategia que utilizan los los varones los niños hombres y no y no solo los los niños los adolescentes hombres sino pues por lo que vemos ahí en la película pues también los adultos los adultos varones ante la angustia emocional ellos su estrategia es distraerse y repito o sea no es que no es que cuando eran chiquitos les dijeran oye distraite ¿no? sino que ellos lo fueron aprendiendo yo no sé si sea algo realmente neurológico o es algo que hemos ido aprendiendo de padres a hijos con el paso del tiempo y independientemente de eso que no sé si sea importante o relevante o no pues es así como sucede y creo que nosotros como mamás como papás pues es importante que lo sepamos para poder ayudar a nuestros hijos hombres y y en el caso también por ejemplo de pareja poder entender a nuestras parejas hombres que esa es la manera en que transitan la angustia emocional entonces para empezar pues ¿qué es una angustia emocional? pues una angustia emocional es cuando justamente nos sentimos nos sentimos abrumados por alguna situación que está sucediendo y eso nos lleva a no tener claridad en lo que estamos sintiendo y eso nos pasa a todos los seres humanos esa angustia emocional no solamente le sucede a los hombres nos sucede también a las mujeres esta esta cuestión de decir pues no entiendo qué está pasando en mi interior ¿no? porque la verdad es que de pequeños nunca nos han enseñado que así se llama angustia emocional y nunca nos han enseñado tal vez a que esto que pasa en nuestro interior tiene un nombre y se vale expresarlo en de manera correcta y como es de manera correcta es en el momento correcto con la persona correcta y de la manera correcta o sea está bien que yo esté enojada pero lo que no está bien es que aviente y aviente la computadora y la haga pedazos y luego pida que me compren otra computadora porque pues yo estaba muy enojada y la aventé porque yo tengo derecho a estar muy enojada o sea claro que todos tenemos derecho a estar muy enojados lo que no tenemos derecho es hacer pedazos la propiedad incluso la nuestra aunque nosotros la hayamos comprado ¿no? y tampoco tenemos derecho a lastimar a otros entonces de pronto a los chicos y a las chicas y bueno a nosotros cuando tuvimos esa edad pues no nos enseñaron nos enseñaron que se podía ahí Alan se sigue escuchando porque como que me salió un mensaje aquí en el audífono si se oye bien me sale ahí un un mensaje que se me conectó a otro lado bueno espero que si se siga escuchando bien y entonces ah si se oye bien gracias Alan Alan ahí en los controles por si no se habían dado cuenta ahí Alan en los controles en la cabina entonces lo que estaba diciendo o sea la angustia emocional del el poder identificarla tiene tiene que ver con que pues desde pequeños no se hablaba de las emociones en casa no era algo común no era algo que se permitiera expresar abiertamente porque pues tal vez estaba mal visto tal vez era exagerado tal vez había violencia de por medio y entonces aprendimos que el mundo emocional sucede dentro de nosotros pero no se vale ventilarlo no incluso hay un dicho que dice la ropa sucia se lava en casa y yo creo que tiene que ver también con este mundo emocional o sea pero la verdad es que no está sucio o sea simplemente es algo que sucede y que no sucede a todos los seres humanos y todos los seres humanos sentimos y podrían decir unos más y otros menos no o sea todos sentimos igual y cuando estamos en esta angustia lo que les contaba el programa ha pasado es que hombres y mujeres actuamos de manera distinta ante esta sensación de perder el control de lo que está pasando en nuestro interior eso sería como justamente esta angustia emocional entonces les decía yo la vez pasada que las niñas deciden hablar de lo que de lo que está detonando las emociones o de las emociones propiamente dichas y a veces no es cuando no reciben la contención no lo hacen tal cual de esta manera si lo hablan pero no de una manera saludable pero bueno ese fue el programa pasado en este programa vamos a hablar de qué les sucede a los niños y como les estaba platicando en el ejemplo de la película de intensamente pues los niños los varones se distraen esa es la estrategia enseñada aprendida biológica neurológica no importa el caso es que esa es la estrategia se distraen y entonces la yo creo que aquí hay como como dos ventajas o sea tiene cada uno cada estrategia tiene sus ventajas y sus desventajas entonces en el caso de las niñas pues la ventaja es que activan algo que se llama red de apoyo y en lo cual la verdad es que las mujeres somos como mejores en construir porque tenemos relaciones más íntimas porque es más socialmente aceptado hablar de nuestras emociones los hombres no los hombres pues no activan esta red de apoyo de hecho les cuesta más trabajo construirla esta red de apoyo tiene que ver con cuando cuando la activamos eso nos permite y eso es a todo mundo no nada más a las mujeres cuando activamos una red de apoyo eso nos permite justamente este apoyo valga la redundancia social que es invaluable y que nos ayuda a lidiar con el estrés de una manera más madura e inteligente porque también cuando hablamos cuando escuchamos nuestra propia voz nos podemos dar cuenta muchas cosas hay veces incluso no sé si les ha pasado que dicen estoy pensando en fuerte y es que estás hablando y en ese momento se están activando procesos dentro de tu cerebro que nos ayudan a de nuevo a transitar por aquella situación o aquella emoción que en ese momento te esté causando un malestar o un incómodo por ponerle así la ventaja que tienen los niños cuando ellos yo les había dicho los niños se distraen entonces la ventaja que tienen es que justamente cuando las niñas hablan y hablan y hablan y hablan y hablan del mismo tema tienden a llegar a algo que se llama rumiar que es constantemente continuar hablando de lo mismo y entonces no encuentran una salida y entonces yo les dije la vez pasada hay que aplicar la estrategia de los niños que es distraerse y los niños justamente es lo que hacen ellos se distraen buscan cambiar el foco de su atención de su energía de esa situación a otra situación que les cause esta comodidad o este bienestar por ejemplo me parece como muy típico los deportes o como muy típico también los videojuegos entonces a lo mejor podríamos pensar que esta esta estrategia tiene sus ventajas porque les evita justamente llegar al punto de estar rumiando pero la desventaja es que no activan esa red de apoyo no activan el proceso social de ayuda y eso les impide poder transitar incluso yo diría poder darles voz a esas emociones que están sintiendo ¿qué quiere decir? cuando los niños son más pequeñitos los niños hombres cuando son más pequeñitos externan un poco más pero conforme van creciendo se van dando cuenta de estos códigos que a veces están implícitos ni siquiera son abiertamente dichos de ser hombre de la manera correcta o de la manera que justamente hablamos al principio de expectativa que es ser hombre que se espera de un hombre ¿no? y entonces conforme empiezan a crecer y a caminar por la adolescencia ellos se van dando cuenta de estos códigos obviamente todo esto es súper a nivel inconsciente o sea no es que digan ah sí aquí hay un código de cómo ser hombre no es muy inconsciente porque durante muchos años han estado observando a los hombres a su alrededor y entonces el riesgo de que los chicos se distraigan cuando están en angustia emocional es que silencien sus emociones porque sobre todo algo que es bastante interesante y esto definitivamente no tiene que ver con lo neurológico ni con lo biológico sino con este comportamiento aprendido es que los niños empiezan a aprender que las emociones están ligadas a las mujeres en estos códigos de cómo ser un hombre empiezan a darse cuenta que las emociones están ligadas más a las mujeres y entonces empiezan a tratarlas como si fueran femenino y lo femenino está asociado con algo que es degradante aquí la verdad es que cuando cuando yo lo leí me apareció súper interesante esto esto lo pueden leer está en el libro de Lisa Daymore que se llama Untangled y ella es la que habla justamente de estas diferencias pero yo cuando lo leí me hacía clic así todo conforme lo iba leyendo porque de pronto vemos a los hombres que cuando por ejemplo otro niño llora o cuando otro niño se queja o cuando un niño acusa siempre es ay qué maricón qué putito este qué chismosa pinche niñita o sea así es como los niños se tratan entre ellos porque están acostumbrados porque así lo han visto y entonces todo lo que tiene que ver con emociones es visto como femenino y lo femenino es visto como voy a ser homosexual y entonces como no quiero ser homosexual quiero ser masculino entonces mejor me callo pero bueno eso la verdad es que ese es otro tema que además me gustaría a mí tratar con alguien especialista en cuestiones de equidad pero el caso es que el riesgo cuál es o sea justamente lo que decía que no le den voz a esas emociones y que las empiecen a silenciar entonces qué pasa que los niños aprenden también a que no deben ser vulnerables a que a que hacer hasta cierto punto insensibles con sus pares con las personas que están al principio sus pares los amigos las amigas y después pues ya también son los otros los niños más pequeños o niñas también más pequeñas pues incluso los adultos que no tengan un gran grado de autoridad los viejitos o sea todos aquellos que no sean hombres en el entendido de que ser hombre es ser macho varón masculino y demás me tengo que ir a un corte pero no se vayan porque vamos a seguir hablando de cómo esto afecta a nuestros chicos y qué consecuencias puede haber si continuamos permitiendo que simplemente se distraigan aunque para nosotros pudiera ser muy cómodo porque no tenemos que lidiar con esa angustia pero la verdad es que a la larga es algo pues que es súper súper dañino para ellos entonces bueno no se vayan voy a hacer un corte y regresamos con más de angustia emocional en niños oye oye a dónde vas vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio MX con sentido social ¿cuántas veces has querido ahorcar colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja y horas después besar abrazar o simplemente caminar juntos aquí en tu programa rollos de pareja hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor Aldo Morales y sus invitados especiales en www.proyectoradio.mx.com y síguenos en nuestras redes sociales como rollos de pareja te invitamos a que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa Vámonos Derecho en el que diversos especialistas abordarán temas de interés para que vivas y convivas mejor todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde ¡Qué buen servicio! por supuesto en www.proyectoradio.mx.com la radio con sentido social todos los miércoles de 12 a 1 disfruta de Tequila Doble un shot de adrenalina con Pati Cuevas temas interesantes de fondo y sin miedo lo mejor y más relevante la farándula y el entretenimiento sociedad cultura turismo gastronomía desarrollo humano salud espiritualidad y mucho más solo aquí en Proyecto Radio MX con sentido social que no se puede hoy regreso ya me agarraron con mi tecito y mi chocolate Marlette gracias Marlette ahí que gusto le da verme otra vez bien ahí voy todavía tengo un poquito de tos y esta voz aguardientosa pero ahí la voy llevando Marlette ya voy de salida gracias a Dios me he cuidado eh me he cuidado y bueno Gemma también ahí que ya decía que si se escuchaba gracias Gemma oigan bueno pues entonces eh estábamos hablando de qué hacer con los chicos de qué es lo que pasa entonces así para hacer como un wrap up rápidamente cuando los niños hombres varones o también los hombres no solamente los nuestros adolescentes están en angustia emocional lo que tienden a hacer es distraerse ahora fíjense bien distraerse si tiene que ver con me voy a hacer otra cosa me voy a jugar videojuegos me voy a jugar fútbol para que me voy a echar unos tragos con los amigos lo cual es muy saludable o sea está bien pero se van a echar los tragos con los amigos y no hablan de de las situaciones no hablan de las emociones van a bromear van a molestarse unos a otros van a reírse y está bien o sea se distraen pero qué es lo que pasa yo muchas veces lo que digo es que aventamos la emoción abajo del tapete no es como como barrero o sea como barremos y en vez de sacar la basura simplemente la ponemos abajo del tapete donde no se ve y pues no en ese momento pues no se ve no se va a ver pero conforme tú vayas echando más y más basura más y más basura más y más basura va a llegar un momento el que pues se va a hacer una bola arriba del tapete no de toda la basura que has echado y el día que alguien pise esa bola va a salir toda la basura como si fuera una explosión nuclear ahí en tu casa y eso es lo que pasa con las emociones sobre todo cuando las ignoramos que esa es la estrategia de los hombres no distraerse es me distraigo y entonces ignoro que algo está pasando no lo atiendo simplemente me ocupo en otra cosa y por un lado está bien porque les les evita esta rumiada que les decía de las mujeres pero por el otro lado pues no estás atendiendo algo que es evidente y que además te está dando información las emociones sirven para algo o sea no están ahí nada más porque no tienen otra cosa mejor que hacer sino que sirven para algo nos dan información de nuestra relación con nosotros mismos con los demás y con el medio en el cual nos desenvolvemos entonces qué pasa pues que estás ignorando esa información que te están dando porque no quieres sentirlas qué pasa que justamente a la hora que tú vas echando abajo el tapete echando abajo el tapete que es lo que hacen los hombres los desde que son adolescentes vas echando abajo el tapete y te digo alguien lo pisa o sea alguien toca un botón que te detona o tú mismo sin querer hiciste algo lo pisaste hay una explosión nuclear y una explosión nuclear que me que me refiero con una explosión nuclear que a la hora que los hombres no está permitido y esto es algo tácito también es un acuerdo tácito masculino desde hace no sé tal vez miles de años en que los hombres no deben hablar de sus emociones no deben parecer débiles no pueden parecer vulnerables pues entonces la emoción con la que sí se les permite conectar para que se vean machos varones masculinos es el enojo entonces qué pasa pues que justamente está ya esa bomba nuclear y eso me refiero a puro enojo puro puro enojo y entonces todas las emociones que sienten se disfrazan de enojo entonces si siento tristeza estoy enojado si siento miedo estoy enojado si siento enojo estoy enojado si siento asco estoy enojado si siento nostalgia estoy enojado o sea todas se disfrazan de enojo de frustración de coraje o sea todo lo que tenga que ver con esta gama más explosiva y qué es lo que es la consecuencia que se puede tener pues obviamente podemos tener mucha agresión hombres muy agresivos ya sea dentro de casa o cuando estamos hablando de niños y adolescentes pues en el ámbito escolar que sean muy agresivos que de otras formas de otra manera que la agresión salga si no es directamente sea contra ellos mismos entonces podemos tener riesgo de que se hagan daño de que por ejemplo esto es muy típico de la conducta masculina que se emborrachen hasta caerse pero no una vez sino una y otra y otra y otra y otra y otra y entonces podemos llegar a adicciones podemos pensar también en conductas como por ejemplo manejar ebrio en estado de ebriedad podemos pensar en conductas como hacer carreras de coches podemos pensar en conductas como incluso jugar ruleta rusa con una pistola o sea muchas cosas que parecen de alguien muy valiente que requieren si la verdad de mucho pues que diría yo pues no sé si mucho valor valentía o sea si requieren de tener unos este pantalones bien puestos pero al mismo tiempo que es lo que está pasando que están sustituyendo todas las emociones por esa entonces estamos hablando de cuates que son súper vulnerables que están muy lastimados pero que no les ha sido permitido por la sociedad o por su casa la gente dentro de su casa expresar esta vulnerabilidad y entonces pues como lo hacemos pues a través de estas conductas agresivas y hasta cierto punto también violentas hablaba hace rato les decía que que se les ha enseñado a los niños les hemos enseñado desde muy pequeños que todo lo femenino está mal no o sea todo lo femenino es degradante y eso tiene que ver hasta incluso con los feminicidios que hay hoy en día o sea estamos hablando de que son cuates pues que nunca tuvieron nunca pudieron transitar por esta angustia emocional de una manera saludable y entonces todas las emociones las convirtieron en enojo en furia y pues va en contra de quien pues de quien es inferior de quien es inferior de quien es más vulnerable y a quien puedo maltratar lejos de también a mí mismo no entonces esto es como una consecuencia muy grave está también hay estadísticas no no las tengo ahorita a la mano pero las estadísticas no mienten si las quieren buscar google en las y dice que los hombres son mucho más propensos al suicidio en general cuando hablamos de suicidio sobre todo adolescente las niñas por ejemplo amenazan que se van a quitar la vida los niños o sea amenazan pero no lo cumplen las niñas pueden llevar otras estrategias para transitar la angustia emocional como por ejemplo el cutting no es más común en niñas que en niños los niños no se van con medias tintas los niños si hacen cosas para suicidarse si están se ahí se me fue la palabra se me fue la palabra van establecen conductas de riesgo muy muy grandes que tienen que ver con justamente el maltratarse a uno mismo o conductas autodestructivas entonces cuando las niñas no pueden con la angustia emocional cuando ya intentaron su estrategia de tratar de hablar y que no encontraron la contención despepitar a lo mejor en las redes sociales y tampoco encontraron la contención sino al revés a lo mejor encontraron un castigo o encontraron nada no porque nadie se enteró entonces ellas van también a tener estas conductas como cutting o como trastornos alimenticios es más común en mujeres pero los hombres es muy común toda la cuestión de adicciones a sustancias sobre todo obvio empezando con el alcohol que es la primera y después a drogas más fuertes y la otra es conductas otro tipo de conductas de riesgo como las que les estaba diciendo no manejar en estado de ebriedad hacer carreras de coches buscar ruleta rusa incluso robar vandalismo o sea eso se ve como más en los hombres y definitivamente en proporción se suicidan más los hombres que las mujeres ahora esto pues tendría muchas explicaciones pero justamente desde el mundo emocional pues la explicación es pues no puedo con todo lo que traigo adentro hablábamos hace unos programas por ahora en instagram creo que lo publicamos sobre las adicciones que hablé con con este olivero 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 oliverio pérez que tiene una clínica de que trata justamente de rehabilitación de adicciones y entonces él me decía o sea es que el no poder hablar de mis emociones el no poder ser yo el el haber sufrido pues de alguna u otra forma violencia en casa porque violencia no es nada más que te peguen o sea violencia tiene que ver también violencia psicológica violencia económica violencia verbal violencia emocional o sea la violencia no es únicamente que te golpeen esa es la más visible pero no es solamente esa yo creo que voy a hacer un solo programa para hablar de tipos de violencia eso está muy interesante lo voy a anotar por ahí porque la verdad es que creo que es muy importante que sepamos que incluso por ejemplo el el negligenciar a alguien es violencia el ignorar es violencia el hacer la ley del hielo es violencia o sea entonces cuando como niños como niño tú no puedes digerir entender que eso está pasando además número uno crees que es normal eso es lo primerito cuando eres niño crees que eso es normal y conforme vas creciendo y te das cuenta que no es normal entonces dices porque me hicieron esto o sea no lo puedes digerir es más a veces no lo puedes ni ver es inconsciente entonces es justamente cuando no podemos hablar de lo que estamos sintiendo que podemos entrar los chicos hombres en este caso mucho más en estas conductas de mucho mucho riesgo no es que las otras no tengan riesgo también la bulimia y la anorexia y también el cutting tienen riesgo pero la verdad es que es creo que es mucho peor el otro y sobre todo si hablamos de adicciones pues el poder rehabilitarse es mucho más complicado que el dejar de cortarse por ejemplo no entonces bueno si nos damos cuenta que nuestro hijo está siendo muy agresivo que nuestro hijo está siendo violento ya sea con nosotros o con los demás y eso muchas veces lo reportan de las escuelas lo reportamos de las escuelas porque ahí es donde nos damos cuenta siempre digo que en la escuela es donde los niños actúan lo que sucede en casa y pues muchos no me creerán pero sí así sucede nos damos cuenta de todo y entonces cuando los niños empiezan a actuar muchas veces te van a llamar de la escuela y te van a decir oye tú vas a decir no pues todo está bien pues en casa no hace nada pues en casa se porta bien pues en casa pues a lo mejor en casa porque tienen miedo a lo mejor no pero en la escuela pues ahí va y va a ser quien es entonces si tú notas que tu hijo número uno totalmente imposible hablar con él acerca del mundo emocional que claro lo que decíamos la vez pasada en la adolescencia hay cosas que pasamos por normales porque decimos son adolescentes entonces es normal que se encierre en su cuarto pues sí sí es normal si es normal que necesiten un espacio que se encierren de vez en cuando pero no todo el día no todo el tiempo no diario no ante cualquier situación hay momentos en los que son para compartir y entonces cuando son adolescentes les damos mucho chance a veces o a veces no a veces tampoco no o sea los los tenemos así encima de ellos y es muy difícil justamente llegar a este equilibrio perfecto en el que ok si te doy otro espacio pero también necesitamos un espacio juntos o en familia no cuando son adolescentes es muy difícil porque ellos siempre van a luchar por pasar los límites por tener este espacio pero la realidad es que en el fondo ellos necesitan la contención aunque no la pidan a veces si la van a pedir pero la mayoría de las veces no entonces qué es lo que podemos hacer cuando estamos viendo que nuestro hijo empieza a sustituir todas las emociones con enojo como nos damos cuenta pues porque todo el tiempo está enojado o sea porque la en la emoción en la que más habita que es la manera en que se dice la emoción que más habita pues es el enojo no es que sea una persona amargada o que siempre esté enojado es que habita esa emoción más veces o por ejemplo nunca habita la tristeza o nunca habita el miedo o nunca habita la alegría o a lo mejor está de la alegría al enojo pero las otras pues quién sabe dónde están no están ahí como pérdidas en el espacio no habita la ternura por ejemplo porque pues también eso es de viejas o sea que ridículo la ternura no cero entonces cuando nos demos cuenta que eso está pasando pues qué hacer entonces pues lo primero es que hay que empezar a buscar estos espacios para hablar de las emociones aquí es en la adolescencia es muy ya se vuelve muy complicado sin embargo déjenme decirles que cuando estamos hablando de chavos de 12 13 años pues todavía es más fácil cuando estamos hablando ya de chavos de 18 20 híjole ahí sí ya es mucho más complicado aunque son más racionales y podemos llegarles un poco más por el dado racional pero ahí o sea si tú la regaste que seguro lo hiciste porque todos como padres la hemos regado pues te va a ir como en feria entonces es más fácil entre más pequeños es más fácil y obviamente si tienes niños pequeños pues es más fácil todavía no empezar a aplicar estas estrategias entonces si ya estás en el punto en donde ya no te habla de nada ya no te cuenta nada en donde ya no sabes cómo habilitar el diálogo pues puedes empezar por habilitar el diálogo tú qué quiere decir tú hablar de tus emociones entonces aquí es donde se vuelve complicado o donde la la este porca torció el rabo no como dicen porque pues les pedimos a ellos que nos cuenten que hablen de sus emociones que no estén instalados en el enojo pero si nosotros no decimos nada pues entonces cómo queremos pedirles que ellos interactúen con nosotros me gusta mucho una psicóloga española que dice oye que tú cuando hablas con con tus amigos es en forma de interrogatorio y qué comiste hoy y cómo te fue y qué clase tuviste o sea no no lo haces así no si no lo haces en una forma de diálogo en el que los dos participan entonces pues inicia tú el diálogo y puedes decirle cómo te fue bien ok este y pregúntame cómo me fue a mí ay mamá qué hueva cómo te fue a ti no pues no sabes hoy tuve un problemón porque fíjate que no sé pues me peleé con alguien o o si trabajas en casa este pues no sé no pasó el señor de la basura que sé yo o sea empieza pero tienes que usar las palabras que describen cómo te sientes o sea de emociones puedes usar palabras de emociones básicas triste como tristeza enojo o furia por ejemplo miedo puedes usar alegría puedes usar ternura puedes usar amor o puedes usar palabras más complejas me siento muy nostálgica tengo mucha añoranza me siento muy poderosa o sea puedes usar diferentes palabras que denoten tu estado emocional no tienen que ser sólo las emociones básicas aunque son las que casi todos usamos pero puedes usar hay un amplio rango de vocabulario para describir cómo nos sentimos ahora qué significa qué estás haciendo con esto tú le estás modelando cómo se describe lo que sentimos adentro o sea y qué es lo que lo detona también es importante recuerdas que hace algunos programas hablábamos de la relación causa y efecto entonces esto pasó y esto esto pasó en el exterior y esto pasó en mi interior esto estás situación me detonó esto en mi interior y pues si te dan ganas de gritar si te dan ganas de llorar pues está bien está bien y está bien que tú le puedas decir a él pues es que está bien sentirse celoso está bien sentirse enojado está bien sentirse miserable está bien sentirse triste o sea está bien las emociones nos dan información o sea que tú empieces primero contigo obviamente si en algún punto sale una emoción ni se te vaya a ocurrir decirle ay no cómo crees eso está mal ay no pero qué ridículo ay no pero o sea para nada inmediatamente tienes que validarla que esa técnica ya la habíamos hablado entonces cómo la validas así entiendo que estés enojado triste no sé frustrado o la emoción que tú creas aunque no sea la correcta no importa y este qué puedo hacer para ayudarte o puedo hacer algo pero no le das la solución no le dices qué hacer no le das tips o sea simplemente escuchas y validas ok veo que te sientes de esta manera no mamá no me siento triste perdón me equivoqué cuál sería la mejor palabra que pudiera describir cómo te sientes no pues me siento enojado no pues me siento con angustia no pues me siento deprimido ok qué te llevó a sentirte de esa manera y abres de nuevo el diálogo ahora pues qué sería lo mejor cuando estamos hablando de chicos hombres pues que sea el papá no o la figura masculina entonces pues ahí es donde se vuelve más difícil porque estas figuras masculinas no están acostumbradas a hacer eso estas figuras masculinas están acostumbradas a barrer la basura y ponerla bajo de la alfombra entonces pues lo primero que tendríamos que hacer es pues que le pasen este programa a la figura masculina para que entienda lo importante que es para él también poder expresar cómo se siente aunque tal vez ya lo tiene tan silenciado que ya ni siquiera se da ese lujo de poder saber que está sintiendo algo no entonces entiendo que esto es algo difícil entiendo que nuestra cultura pues es muy complicada porque vivimos en una cultura muy machista todavía en la que el hombre siempre tiene que ser dueño de sí mismo al menos que se enoje ahí sí puede perder el control y hacer lo que quiera no pero si no pues no los niños no deben llorar deben de ser hombrecitos a como del lugar y está bien que se pongan bien pedos y está bien que tengan muchas viejas porque pues eso los hace más hombres entonces bueno pues para empezar tenemos que quitarnos esas creencias de de nuestra mente para poder ayudarles a nuestros niños a transitar por esta angustia emocional también podemos enseñarles a no criticar a otros cuando están hablando de sus emociones de sus sentimientos por ejemplo si los hermanos o las hermanas están hablando y alguien se burla pues en ese momento debes de cortarlo y decir no aquí nadie se va a burlar aquí se respetan las emociones y los sentimientos de todos incluyendo las tuyas también entonces no vas a venir a burlarte de nadie no lo voy a permitir y se acabó fin de la discusión o sea y si no hay negociación alguna porque tienes que crear en tu casa un ambiente seguro para poder expresar lo que ellos sienten que creo que ese es como el tip más importante que te puedo dar si tú en casa tienes un lugar seguro ellos se sienten seguros van a empezar a expresarse pero sentirse seguros es saberse respetados saberse escuchados y emocionalmente validados entonces pues espero que esta información te sirva espero que la utilices si tienes que escuchar el programa de nuevo escúchalo se queda aquí grabado en facebook lo puedes escuchar también en spotify ahí hay un podcast que se llama de la mano con tus hijos y están todos los programas y ahí está el título angustia emocional en niños entonces escúchalo de nuevo compártelo con quien creas que necesita escucharlo porque créeme que uno a uno podemos hacer un cambio en este mundo que ha sido tan cruel con los hombres tan difícil y que los ha hecho tan miserables que sean capaces de matar a otros seres humanos y a otros seres simplemente sólo por el hecho de sentirse superiores por ser hombres por tener un pene entonces en fin me encuentras en mis redes como acompaña misana instagram youtube facebook recuerda que el programa fue patrocinado por instituto ucfield que somos la mejor de verdad de verdad la mejor opción para el desarrollo académico y sobre todo emocional de tus hijos búscanos ahí en nuestras redes como instituto ucfield o a k f i e l d estamos en la calle de libertad 38 en la colonia escapotzalco centro en la ciudad de méxico y bueno pues nos vemos la próxima semana misma hora a quien de la mano con tus hijos por proyecto radio mequis con sentido social bye bye el momento de despedirnos ha llegado pero los esperamos la próxima semana en punto de las 7 pm recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido me encuentran en youtube facebook e instagram como acompaña misana el programa fue patrocinado por el instituto ucfield la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos estás escuchando proyecto radio mx con sentido social y